2 Hola que tal mi nombre es Daniel Fenix y hoy vamos a hablar de lo importante que es el Tekken confirmar visualmente hace poco Jackson hizo un video de los comandos confirmables osea una secuencia que puede ser confirmable al que cuando haga contacto y después terminar la secuencia para que el otro hit sea garantizado eso vamos a hacerlo rapidito porque ya se enfocó en esa parte pero yo quiero colocar digamos que ampliar ese conocimiento de lo importante que es confirmar visualmente el Tekken sobre todo en un juego muy avanzado y entonces lo vamos a dividir por escalones vamos a pasar primero por el primer escalón por supuesto que fue mas o menos lo que explicó Jackson por ejemplo en el caso de Lars un movimiento confirmable con Lars es cuando tu haces hacia atrás y el triángulo o el 2 y cuando haga contacto se lo presiona al cuadrado y es garantizado y genera mas daño y simplemente cuando bloquee no presionar nada porque ya esto es un poco inseguro mientras que este no es inseguro no es inseguro perdon entonces hay que aclarar algo es que uno empieza a confirmar visualmente es cuando hace el contacto con la persona con el otro personaje cuando hace contacto digamos que tu empiezas a analizar y tiene que pasar cierto tiempo para presionar el cuadrado en este caso o la secuencia ya se me explicó unos con Brian hay muchos personajes tienen movimientos confirmables de este tipo y abajo de la descripción de este video yo voy a colocar un link o una lista que hizo un famoso jugador creo que es de Australia que se llama Nudos y para que si ustedes vean los movimientos confirmables de su personaje ahora ya saliendo de esta primera fase de movimientos confirmables vamos a digamos que el segundo escalon y es algo que se llama en ingles ellos le llaman counter hit confirm que son los movimientos que puedes confirmar pero cuando estos hacen contacto en counter que pasa con esto que para este segundo escalon hay que tener algo muy claro que no puede ser que uno empiece a confirmar visualmente cuando haga el contacto sino justo antes porque digo esto porque si uno lo hace confirmando como lo del escalon numero uno que fue lo que explicó Jackson va a ser técnicamente imposible confirmar visualmente para hacerlo en counter les explico porque en el caso de Warren Warren no tiene ningún este movimiento confirmable así como el escalon uno cuando hace hit pero tiene bastante counter hit confirmable como por ejemplo esto vamos a colocar la primera ajuste de acción de pie normal y después la guardia total osea que el primero va a pegar y después va a bloquear automáticamente y también en ajustes avanzados vamos a colocar el contraataque activado entonces por ejemplo esta patada uno la coloca uno la conecta en counter y esto esta garantizado con el 22 de daño o este golpe 2 en el flamingo después el flamingo uno hace alante 3 y esto es garantizado en counter al igual que estos que son excelentes de la posición patada a la derecha avanzada esta diagonal pegando en counter esto es garantizado o esto es garantizado y todas las variantes del flamingo derecho son garantizados y esta patada igual que esta patada ok que pasa con esto que si uno dice aplica la misma técnica de los inconfirmables del escalon numero uno va a ser técnicamente imposible que uno vea cuando haga el contacto identificar si fue counter o no porque fíjense que si yo quito el counter en ajuste avanzado a no no es garantizado osea que tiene que eso pega obligatoriamente cuando es en counter por eso da el counter hit confirmable counter hit confirmable entonces como debemos hacer para confirmar un counter si ni siquiera sale una chispa diferente o nada lo que tenemos que hacer en este caso seria lo siguiente regresando al escalon numero uno que confirmamos cuando hace contacto el hit y a partir de ahi se empieza la confirmacion visual en este caso lo que vamos a confirmar es lo que pase justo antes en el oponente un ejemplo para que esto quede mas claro vamos a ir a la parte de grabacion ajuste de movimiento numero uno yo voy a grabar que Brian por ejemplo despues de esta patada haga un comando vamos a ponerlo un poquito lento para que se entienda bien el punto va a hacer esto y despues voy a hacer esta patada bastante avanzada entonces que pasa supongamos que yo elegí porque yo decidí con Warren hacer un comando rapido porque sospeche que el que iba a interceptar iba a hacer con este pero no quiero arriesgarme a lanzarlo asi simplemente por lanzarlo porque se pueden agachar y pierdo yo entonces lo que se puede hacer es hacer esto y uno confirma visualmente es la animacion la primera parte de la animacion de ese comando de Brian cuando ya esta levantando la pierna entonces digamos que el punto de confirmacion visual tuyo empieza mucho antes o un poco antes del exacto hit y eso nos da mucho mas tiempo para lograr estos hit confirmables en counter eso es todo lo que hay que tener en cuenta en resumidas cuentas los confirmables en hits sin counter uno ve el hit y despues ejecuta y tienes el tiempo suficiente pero los que son en counter tienen que ser mas tienen que ser viendo la primera parte de la animacion sabiendo que ya tu hiciste el comando y que obligatoriamente por ver la primera parte de la animacion sabes que eso va a conectar y va a conectar en counter entonces termina hacer tu secuencia ahí si se logra el counter hit confirm eso digamos que es el paso numero 2 verdad ahora otra manera de confirmar visualmente el Tekken muy importante y la que vamos a dejar hasta ahora en este video despues talve seguimos con otros pasos es digamos vamos a usar otra manera de confirmar visualmente el Tekken el escalon numero 3 vamos a hacer esto vamos a grabar a Brian haciendo este comando que queda positivo en defensa y despues a patada 4 lo que quiere decir que si yo de repente reacciono con Lars despues que el Brian me haga eso con un puñito asi sea el 1 asi sea el puñito un jab rapidisimo esa patada me va a intentar aceptar a menos que haga un comando high cross verdad que esquive la patada pero lo que quiero expresar es que por velocidad no voy a ganar en ese momento y el hecho de agacharme para esquivar una patada porque yo se que lo mas seguro es que venga porque ya con el desarrollo de la pelea siento que viene esa patada agacharse es mas es mas un poco mas inseguro que girar girar es un poco mas seguro entonces la manera de digamos que que de generar mas daño con esa si tu sabes que el va a hacer esa patada seria girar y castigar digamos que seria algo asi vamos a colocar aqui en rapido y la grabacion vamos a colocarla un poquito mas rapida ok 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 después de girar obviamente tengo que castigar que diga castigador ok entonces que pasa con este punto que uno si simplemente gira y hace el castigo asi sin mas ni menos no estas controlando lo que pueda pasarte si el te varia porque te estamos peleando contra personas no contra la maquina entonces no siempre van a hacer lo que tu quieres que hagan y eso hay que tenerlo muy en cuenta que pasa si uno simplemente gira y hace el comando corres mucho riesgo de que te metan otro comando en counter y eso no es lo que queremos entonces donde entra la visualizacion de los comandos en el escalon numero 3 es que por ejemplo practicarlo de esta manera uno hace ajustes de movimiento en la parte numero 2 y graba algo como que despues de este comando vamos simplemente a filtear y despues defender asumiendo de que ellos quieren como que solo amagarte para que tu lances el comando inseguro y luego castigarte verdad entonces vamos a grabarlo ok ese es una filte entonces digas aqui hay 50% de probabilidades de que lance la patada y 50% de probabilidades de que lance simplemente la finta y bloquee mi comando que en este caso es este castigo que quiero hacer como hacemos para visualizar este escalon numero 3 y anular las dos las dos formas y si lanza la patada castigarlo y si no la lanza simplemente no hacer nada que podemos hacer con comandos que necesiten una secuencia como el de large que necesita adelante, atrás y el 2 adelante y luego atrás mas el 2 lo que vamos a hacer es que despues de este comando esta primera grabacion vamos a girar y vamos a darle adelante vamos a girar y vamos a darle adelante super rapido que pasa si uno confirma visualmente que si lanzo la patada que tu querias en este caso este es un ejemplo una patada pero si tu confirmas que lanzo basicamente lo que tu querias solo te queda el resto o la ultima parte del comando para ejecutar entonces seria el atrás mas el 2 entonces uno hace asi gira y adelante si lanzan lo que tu querias simplemente le das atrás el 2 que es mucho mas rapido no va a tardarse nada en relacionar tu personaje entonces vamos a practicar con esto que simplemente es cuando me amagan ahi salio castigado no se si se fijaron ahi salio castigado no hay que hacer nada castigado porque ahi uno esta confirmando visualmente si lanza la patada o no si no la lanza no hago nada no hago nada pero el adelante siempre va el adelante siempre va por si acaso lo lanzas y castigado eso es muy importante en el juego avanzado porque eso evita que simplemente hagas el giro y le des digamos que de manera descontrolada porque pueden venir si te hacen otra cosa que no controles por ejemplo esto o te alineen el tiempo y ahi te van a meter un combo te anulan eso entonces digamos que esos son los 3 escalones de confirmacion visual que vamos a ver en este en este pequeño video tutorial y tambien quiero aprovechar para salir de duda al tocayo Daniel al guarado creo que y que tiene una duda con respecto a los combos que salen de esta patada de las bueno yo le dije que uno con el fin de waran si son del relleno de waran que es de 3 comandos seria lo ideal esta esta y esta y si el relleno quiere que sea de 4 seria lo ideal esta y estas 3 ok entonces con el relleno de 3 el combo seria este girar las 3 patadas y luego el ultimo remate con las depende si hay una pared terminar con esto asi o otro well carry que se puedan utilizar que son movimientos que llevan hacia la pared ahora queriendo hacer el relleno de 4 comandos con waran seria algo asi quita 87 quita un poco mas pero ya decidir entre hacer un combo o el otro mas que todo es con el en el transcurso de la partida por ejemplo si tu resulta que la pared esta mas cerca la necesitas un combo que no lo desplace tanto hacia alla porque la pared se te viene encima entonces haces el de 3 o si la pared esta mas lejana entonces haces el de 4 y asi lo adaptas a a a a a lo que te convenga mas en el momento listo bueno este fue el tutorial digamos que los primeros 3 escalones de confirmar visualmente el Tekken que es muy importante sobre todo para un juego seguro y avanzado espero que les haya gustado y que lo pongan en practica bye bye